Bien, empezamos la última sesión de este curso de verano, que va a ser a lo largo de esta mañana, con dos enfoques que nos parecen fundamentales a la hora de abordar los derechos humanos y la salida a la crisis. ¿Qué alternativas son posibles, necesarias y deseables? Uno es el enfoque local, también en los municipios, también en los departamentos, los vecinos y vecinas, también estamos sufriendo la crisis y por eso, ¿qué alternativas municipales posibles hay? Y por otra parte, desde una visión ya más global y que afecta a todos los ámbitos que hemos visto hasta ahora y va más allá, que es la ecología, y lo veremos en la última sesión con la profesora Andrea O'Rejo. Alternativas vitales y ecosociales, porque nos parece también importante esa dimensión no solo personal, sino probada. Como ya decía una de las ponentes desde el punto de vista del feminismo, lo personal también es político. Muy bien, para la sesión de esta mañana hemos propuesto una mesa redonda y hemos invitado a todos los partidos políticos de este ayuntamiento. El curso de edad, además, se hace en colaboración entre la universidad y el ayuntamiento, entonces no solo estamos aquí en la universidad, sino también tenemos que estén los representantes elegidos por la ciudadanía que, como hemos visto, son también quienes al final están tomando decisiones que nos afectan a unos a otras y que son los que también proponen propuestas diferentes para esa liderazgo. En este sentido, tenemos por una parte, aceptado la invitación, el Partido Popular, el concejal Fernando Délez, el interalcalde, que ya le conocéis porque estuvo justo en la inauguración sustituyendo al alcalde que estaba en una reunión, y que procedió a la inauguración del curso. Fernando Délez hablará desde el Partido Popular, planteando las posiciones que están desarrollando sobre la crisis y qué alternativas plantean o consideran que deberían proponerse. Y, por otra parte, también aceptado la invitación, izquierda unida, la concejala izquierda unida, que también nos hablará desde otra perspectiva, pero también municipal. Desde aquí, en nuestro municipio, pero que puede ser aplicado prácticamente a todos los municipios, porque todos los que estamos aquí, con Ciudadanos y Grandas, vivimos en municipios en arquitectónicos. Pues sin más, le dejo la palabra al comienzo Fernando Délez, que hablará, en ese periodo que cambia un poquito, sobre todo, para que podamos participar y debatir con ellos, y quizá es lo más interesante y, como veis, es el máximo tiempo que le damos, porque quizá es lo más productivo luego ahora, muy profesional y interesante. Sin más, agradeciéndoles tanto al Partido Popular, que la presencia que ha venido aquí, y que para que nosotras quiera. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Había preparado unos folios para el, pero yo creo que en las intervenciones, las familias que se han hecho en estos dos meses atrás, se ha profundizado y se ha hablado bastante técnicamente sobre la crisis a nivel mundial y en el país nacional. Como cargo científico, creo que debemos hacer una reflexión desde todos los partidos, especiales desde el Partido Popular, que es el partido que gobierna, a nivel nacional, en muchas autonomías y en muchos orientamientos de este país. Debemos hacer una reflexión, mirando para atrás y ver en qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos prevenirlo para que no vuelva a ocurrir y cómo podemos paliar un poco los efectos que está teniendo sobre nuestros liderazgos. La crisis, como todos sabéis, y nos habrá hablado en estas provincias de días anteriores, empezó en el año 2012. En principio empezó siendo una crisis financiera. En un país como España, aparte de afectar el sistema financiero, produjo la ruptura, o esto se lo, de una burbuja mundial. Este colapso de la crisis financiera y la ruptura de la burbuja mundial provocó la destrucción de una penalidad global basada en la fabricación, en la comercialización y financiación de viviendas, cuyo consumo era meramente específico. También puso el manifiesto que muchas empresas y muchas familias basaban sus economías en sistemas de financiación para obtener una liquidencia que estaba basada en un beneficio que luego realmente no existía y estaba sobredimensionada. Para prevenir todo esto, debemos basar un sistema educativo y debemos educarnos en un sistema menos de consumo, mecanismos de control, de endeudamiento. Una educación que no debe estar basada en un sistema de un consumo despersonal. Y también creo que debemos reflexionar y debemos luchar para que derechos como la vivienda, como el acceso a un sistema educativo gratuito y un sistema sanitario gratuito y el acceso a un trabajo y un sueldo digno deben estar conmuntados con derechos como los finales de vuestra posibilización. Voy a dar la palabra ahora a la concejal a la ministra de Tron y a la Pina para que debatí un poco estos aspectos en nuestra participación. Buenos días a todos ustedes y a todas. Yo quiero agradecer a la Universidad de León las realizaciones de curso de verano porque me parece que este es un aspecto sobre el que todos y todas tenemos que analizar, organizar, relatar, conocer y buscar alternativas. En un momento de descédito de la política y de los políticos y políticas creo que es importante que se nos permita tomar la palabra a nuestros espacios para explicar nuestra actuación en los municipios para explicar qué estamos haciendo porque no es fácil tener esa conexión con la ciudadanía y yo creo que tenemos que dar cuenta que la ciudadanía que son quienes nos han puesto aquí para gestionar lo público lo que es de todos ustedes. Yo no sé qué cercanos estarán ustedes a la vida principal pero si hacemos una reflexión gran parte del bienestar personal, individual y colectivo está basado en los servicios públicos los servicios que nos prestan los municipios los ayuntamientos está basado tanto en aspectos medioambientales como aspectos educativos como aspectos sociales como aspectos de inclusión social como aspectos de calidad de sostenibilidad y de movilidad sostenible dice que el municipio digamos el eje sobre el que se gira la vida de los ciudadanos de ese espacio de ese territorio que le presta servicios para desarrollar una vida con una cierta calidad y en ese sentido creemos que la crisis no tiene que destruir el municipalismo no tiene que destruir estos servicios que están dando soporte a la vida de la grana yo más que hablar de cómo se ha producido la crisis como decía el señor Belli yo creo que la crisis no es una cuestión atmosférica que se produce sin que nadie tome decisiones yo creo que la crisis económica que estamos sufriendo es una deducción planificada por poderes económicos para conseguir más acumulación y más beneficio económico y esta crisis no surgió así no surgió con la crisis financiera de 2007-2008 porque esta misma crisis se planteó en América Latina hace 20 años con también desmontando lo público con el endeudamiento y con los planes de ajuste cultural que es lo que nos está llevando aquí pero decir que no es una crisis financiera porque de pronto se cae el sistema financiero no no yo creo que son cuestiones planificadas que las conclusiones las estamos viviendo aquí como anteriormente se vivieron en otros países en eso puedo recordar que ya algunos países hablaban de que deuda externa deuda eterna y eso es lo que nos está pasando aquí deuda externa deuda eterna yo no sé si quieres tener una exposición completa o vas a bueno bueno en el final he estado hablando sobre las feces fundamentales sobre todo en ayuntamientos y cuanto más ayuntamientos más queridos son esos aspectos que son los servicios que se prestan a la ciudadanía para todos que nos estamos viendo en actualidad que una de las únicas medidas que se ha robado desde el nuevo gobierno para sostener son unos recortes 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 en gran medida estos recortes están denominados a servicios servicios que son más destinados a los ciudadanos bien es cierto que se está haciendo recortes en servicios en esta ayuntamiento nosotros estamos haciendo recortes recortes en servicios pero creímos que deben hacerse recortes en servicios no esenciales quizás estamos debemos reflexionar porque quizás estamos mal acostumbrados a tener unos servicios sobredimensionados con unos costes excesivos cuando realmente tampoco necesitamos eso ¿de acuerdo? a todos nos gusta tener un autobús a la puerta de casa por 10 minutos ¿de acuerdo? y pagar el mismo coste por ese autobús cada 10 minutos pero quizás haya que recortar y tener un autobús cada 20 minutos o cada media hora al mismo coste y no recortar de otros servicios que ofrece el ayuntamiento a los ciudadanos como por ejemplo la ayuda a domicilio o como los centros de día o como los servicios educativos que dan los saludamientos o apoyo a mantener el gasto de la educación en los centros educativos y el gasto en los centros sanitarios como estamos viendo que los ayuntamientos están sufrando un gran parco de este gasto que debería ser de los gobiernos autónomos en este sentido pienso que es la política que debe llevar un ayuntamiento el ayuntamiento tiene unos ingresos no debe salirse del margen de gasto que marcan esos ingresos con esos ingresos los ciudadanos deben tener unos servicios finos y unos servicios equilibrados de tal forma que el recorte o el ahorro en ciertos servicios sea equilibrado para todas las áreas sociales de ese ayuntamiento o de ese municipio y que se garantice y se mantenga los servicios mínimos o que debe o que debe tener los ciudadanos tanto en materia de transportes como en materia de sanidad como en materia de educación o como apoyo a las personas más que mayores que si hay necesidad de los ciudadanos que hagas no así yo algo de lo por la pista creo que tengo pero ha habido la intervención pero ha habido la intervención y que voy a ver Fernando Chen no va a ser bien la intervención de la bueno una plena reflexión sobre lo que ha hecho el libro también sobre los culpables de la crisis y voy a terminar respondiendo un poco en qué sentido va la política municipal para ayudar a los afectados especialmente con nuestra crisis que como siempre son las que es y las que va a hacer eso lo que viene dice que un poco los culpables de la crisis son los grandes poderes financieros mundiales yo le doy parte de la zona creo que también gran parte de la de la culpa de esta crisis la tenemos todos nosotros nosotros hemos basado en los años de la economía económica hemos basado nuestras vidas en un consumo despedido en mayor y menor que el edad los ayuntamientos instituciones han basado sus servicios en esa en esos ingresos extraordinarios que luego no son reales de acuerdo como en este ayuntamiento ha habido ingresos extraordinarios provenientes de algún en un mundial se han dimensionado los servicios de acuerdo a esos ingresos desproporcionados que luego a futuro hemos visto que han sido reales aquí ha habido años que se han interesado en los más provenientes de vigencias se han dimensionado y se han hecho contratos de acuerdo a esos ingresos contratos a un largo plazo a 10, 15, 20 años y después se ha visto en el punto que se ha desplomado esa brujo en un diario hemos visto que esos contratos de servicios han sido insostenibles para el ayuntamiento lo que ha provocado un solo de endeudamiento para el ayuntamiento ha provocado que el ayuntamiento tenga que acceder a líneas de crédito para pagar esa deuda y ha provocado que ahora el ayuntamiento tenga que hacer frente a unos recortes extraordinarios para poder devolver ese dinero pedido para pagar esa deuda las líneas que está siguiendo el ayuntamiento en especial la concejalera de servicios sociales que dirige a Juan Pablo la Baza y que está desarrollando programas para ayudar o apoyar las situaciones en las familias provocadas por la crisis son estamos creando una bolsa de empleo tratándonos de intermediar desde la Cajalía de servicios sociales con empresas para que se establezcan en el municipio y que puedan recorrer a esta bolsa de empleo municipal para así tratar de hacer extender las listas de paro que son tan grandes instituciones se está dando también un servicio integral además ha sido fruto de una moción que creo que presentó la OINA en un municipio municipal hace pocos meses pues ha sido integrar el apoyo a las familias en riesgos de desahucio con profesionales de tratamiento se está ofreciendo información y asesoramiento y también se está haciendo un poco de papel intermediario entre las entidades bancarias y las familias también se están desarrollando proyectos individualizados de inserción proyectos de apoyo a las familias y proyectos de infancia también en la relación a los presupuestos del año 2014 presupuestos que van a ir caracterizados por importantes recortes para hacer frente a la deuda de la que he hecho referencia antes si se va a ver un incremento en las medidas de emergencia social nosotros desde el ayuntamiento tenemos un plan de emergencia social de la acorde de emergencia social para aquellas familias que llevan dos o tres meses sin pagar su alquiler dos o tres meses sin pagar su hipoteca o dos o tres o cuatro meses sin pagar la luz nos están destinando fondos de urgencia para hacer frente a estos gastos de familias ya en prácticamente en el mecanismo del saucio y salvarlas de ese saucio y de que sigan manteniendo sus viviendas por eso como decía el señor desde Izquierda Mierda sí que creemos que la causa de la crisis está provocada por las decisiones de las entidades financieras y acumular más beneficio y también por unas decisiones políticas que ellos más o menos influyeron. Decía la profesora Guamá que el estado de bienestar se armó en Europa al finalizar la segunda guerra mundial ante el miedo a un bloque comunista que ofrecía que los sectores de producción estuvieran en manos de los trabajadores. Esto obligó a llegar a acuerdos entre los dueños de capital y de trabajo para crear un estado de bienestar, para que aquí no se produciera un cambio de un capitalismo hasta un comunismo y que vamos a llegar a acuerdos para establecer unos mínimos para que no haya esa revolución social. Poco a poco esa revolución social, ese planteamiento de prisión que tenían los sindicales, los trabajadores cuando cayó el bloque comunista se perdió y para mantener esa paz social, esa evitación del conflicto social, que decía la profesora Guamá que se creó el crédito. El crédito fue lo que hizo que se mantuviera un cierto bienestar social. Pero el crédito es deuda, el crédito es deuda. Aparte de eso, luego se implementan una serie de políticas, como es la reducción de todos esos servicios públicos que yo les he comentado que prestan los indicamientos o las autonomías o los gobiernos centrales, necesitan mantenerse en base a unos ingresos. Y esos ingresos recaudan a través de tributos, de impuestos. ¿Cuál fue la política que se hizo para mantener estos servicios? Reducir los impuestos, especialmente los impuestos que graban más a las casas que más tienen. Se quitó el impuesto del patrimonio, se redujo el impuesto de sociedades, es decir, se quedó en la institución, el gobierno, la administración pública, se fue a partir de economía para hacer frente a esa situación de cobertura de servicios públicos. ¿Qué más se hizo? Se crearon las ICAP, yo no sé si ustedes saben lo que son las ICAP, ustedes pagan impuestos, por lo menos el impuesto deriva al 10 o al 21%, las ICAP solo tributan por sus negociaciones en bolsas al 1%. Es decir, poco a poco hubo una serie de políticas que fueron quitando dinero público, fueron reduciendo dinero público. Con lo cual, claro, llegó un momento en que la venta es muy grande y no hay dinero para hacer frente a esos servicios. Y sí que hay una demanda social de servicios, porque era lo que decía el señor Pérez. Sí que queremos transporte público, sí que queremos área pública, sí que queremos educación, sí que queremos recogida de agua y de basuras, sí que queremos unos servicios públicos, porque era ese nuestro contrato social que habíamos hecho al finalizar la segunda reglamenta. Entonces, sí que como ciudadanos y por dentro de nuestra Constitución exigimos tener esos derechos, porque nosotros y nosotras como ciudadanos sí que pagamos los impuestos. Sí que todos nosotros estamos pagando los impuestos. Recientemente se ha subido el IVA, ustedes saben, hasta el 21%. El IVA es el impuesto más represivo que hay, porque paga lo mismo Florentino Pérez que yo, o que una persona que tenga una pensión contributiva de 400 euros. Entonces, el IVA no es el impuesto que hay que subir. Los impuestos que hay que subir para que volvamos a tener un Estado fuerte son los otros. Pero para subirlos hace falta poder político y poder ciudadano. Ese equilibrio de fuerzas que han venido diciendo durante todo el curso. Y eso es lo que como ciudadanía tenemos que volver a recuperar. ¿Qué ha pasado en un ayuntamiento como San Andrés? Bueno, pues un ayuntamiento como San Andrés, igual que el resto, este ayuntamiento se basó mucho su economía en los ingresos, por la construcción y por el detenimiento inmobiliario. Y cuando esto desapareció, pues había una gran neidad. Sí, es verdad, había una gran neidad. Una deuda que nosotros hemos denunciado desde Izquierda Alida como alguna de ellas ilegítima. Y esa también es un concepto que ustedes tienen que conocer. ¿Qué es deuda ilegítima y qué es deuda ilegítima? Hay una gran deuda, pero hay todas esas políticas que yo les comento que están construyendo ahora mismo en nuestra sociedad y se plantea que hay que pagar a los proveedores. El pago a los proveedores, el pago a fines personas, a fines contratos últimos que se han hecho es importante para que la pequeña empresa no caiga. Pero el pago de la deuda, yo no creo que sea pagar a los proveedores. Yo creo que el pago de la deuda tiene tres objetivos claros. El primero de ellos es generar intereses usureños, generar intereses a los bancos. Los bancos saben ustedes que estaban en crisis, porque habían hecho unas inversiones inmobiliarias y muchas de ellas no estaban recuperando ese dinero. Estaban en crisis, estaban vacíos. ¿Cómo se les acreditó? Bueno, pues el banco central europeo, el banco donde se nutre con nuestros impuestos, con el dinero que aportan los estados, le presta dinero a los bancos, al 0,5% ahora mismo, para que los bancos nos lo presten a los ayuntamientos, al 5,7%. Entonces, es un negocio redondo. La deuda ha sido un negocio redondo para las entidades bancarias. Estoy hablando del 5,7%. Si ustedes eso, lo calculan en millones, ven que cantidad de dinero se va a pagar a los bancos solamente en intereses. La segunda función de la deuda, de la crisis económica y de esa deuda que se ha construido, que no todas las deudas públicas, sobre todo hubo un momento en que todo lo que era deuda privada se hizo pública, porque el Estado dijo, no, no, yo me hago parlo de todo esto, que ha habido algún desembolso, que yo respondo, ha dicho el gobierno, yo respondo de dos a la deuda, no se preocupe que nosotros en quinta, entonces toda la deuda privada que tenía los bancos, nos hemos hecho parlo todos. La segunda cuestión que tiene, la segunda finalidad que tiene la meta es disciplinar a los trabajadores y a las trabajadoras. Disciplinarlos. Y la tercera es privatizar servicios. ¿Cómo se nos disciplina? Pues mire, se han ido construyendo todas estas, una serie de legislaciones. Yo creo que hay un poder financiero que está presionado al poder político. Y eso lo sabemos porque en Europa, sabemos que hay en Estrasburgo, hay no sé cuantos políticos, pero hay no sé cuantos miles más de lobbies, de grupos de presión al poder político. Bueno, en España también hay presión de lobbies, también hay lobbies que estén reconocidos o no estén reconocidos. Bueno, pues, se van creando leyes, leyes, legislaciones que nos van adaptando. Y yo a veces tengo la impresión de como que estuviéramos en un laboratorio de esos donde están las ratas. Y van creando, van poniéndote salidas que no puedes ir, te van enfocando solamente a una, a esa forma. Todo el resto es que no hay que te enseñe como con un niño. ¿Qué se creó? ¿Qué legislaciones hay usted creando? Pues mire, la primera, la reforma laboral. La reforma laboral, el otro día ya se habló de la reforma laboral, de los contratos estos indefinidos, que no indefinidos, que te pueden despedir en el primer año, de que el vestido es gratuito, etcétera, etcétera. Bueno, una reforma laboral que reduce, reduce, minimiza lo que pueden hacer los trabajadores frente al poder económico totalmente, te deja un descenso, ya te puede cambiar el horario ahora, de hoy para mañana, te puede decir, no, mañana no vegas a las 9, mañana vienes a las 6 de la tarde, y tú, bueno, pues te abegas. Bueno, pues esta reforma laboral plantea, que a nivel, ahora mismo, de la reducción de la empresa económica, las empresas tienen dificultades a veces, porque hay un poco consumo, pues pueden necesitar, en determinado momento, despedir al personal, a trabajadores. Entonces pueden hacer, en este por años, para decir, bueno, como se prevé, un PP, que yo no creo, pero bueno, se prevé que está, que si ya estamos saliendo del cúnel, ya se está abriendo la luz, y ya hay otros verdes, y todo ese especie de cosas, bueno, pues en 6 meses, usted puede hacer un parón de la actividad económica, puede reducir el personal, durante 6 meses, y luego lo retoma. Esto se puede hacer en la empresa privada, pero en la pública, el único camino que han dado, es el despido. No hay un parón temporal, es despido definitivo. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Pues se busca, que ahora mismo, si no hay dinero, ustedes, nosotros, en el ayuntamiento, pues se debe despedir el personal. Y luego está, privatizar servicios. Privatizar servicios, porque ahí, eso es lo que se, el objetivo final, esa salida, que se nos plantea, como en ese laboratorio, en esa estructura de laboratorio, pues somos ahí, como nos están dando contra las paredes, para encontrar una salida, lo que se plantea es, la privatización, de los servicios públicos, la despedida, del personal público, y la privatización, de los servicios públicos. ¿Qué mecanismo anda para privatizar los servicios públicos? Porque, claro, no se va a privatizar las pequeñas empresas, y crear servicio municipal, muy local, no, crear empleo local, no. Se va a privatizar, y se están planteando, lo que se llama, economías de escala. Esta es otra cosa que contempla, tanto la ley de base, la publicación de la ley de base de la reforma local, que ahora se llama, ley de racionalización y sostenibilidad local, como la publicación del territorio, el asfielo. ¿Qué son las economías escala? Se plantea, si una pequeña empresa, de aquí de San Andrés, puede hacer, no sé, la ayuda de un cil, lo vamos a poner, en este municipio, a un precio determinado, si eso se lo doy a una empresa, que lo va a hacer en toda la región, me lo va a dejar un poco más barato. Y sí, posiblemente. Pero eso significa, que solamente grandes empresas, van a hacer esos servicios, porque van a ser las que van a poder competir. Y si además, en vez de dar la basura a uno, y la agua, y la no sé qué, lo unifico todo, en un contrato, pues, pues, va a venir una gran empresa también, a llevar esos contratos, que antes llevaban cinco, ahora no iba a dar uno. Eso es lo que está pasando ahora, desde que se han sacado, todas las economías escala, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el habitamiento de Madrid, donde antes había 35 empresas, que iban a 35 servicios, y ahora hay una empresa, que iba a 35. Pero esa acumulación, de poder económico, en grandes empresas, supone acumulación político, de poder político, acumulación de poder presionar, para decir, no, yo te presto servicios, pero mira, yo te tengo ahora acogido, por aquí, por 35 servicios, y por tantos años, o sea, que o me subes el, el coste del servicio, o vamos a ver lo que pasa, porque y yo tal, pero es decir, tiene una capacidad de presión, muchísimo más fuerte, que si fueran, pequeñas empresas. ¿A qué responde esto? Pues yo creo que esto responde, a que las grandes poderes económicos, en España, nacionales, dado que estaban, dedicados al sector de la construcción, y este ha caído, están buscando otros sectores, donde encontrar negocio, y este sería encontrar, lo de los indígenas. Bueno, el pago de la deuda, que los intereses que les comentaba, miren, cuando dicen que no hay dinero, en España, vamos a pagar solo de intereses, 36 mil millones de euros, en este pequeño ayuntamiento, en este pequeñísimo ayuntamiento, vamos a pagar de intereses, teniendo un, un presupuesto de 19 millones, vamos a pagar de intereses, solo 4 millones de euros, no, 3 millones de euros, por lo cual, usted ve como una parte muy importante, del dinero público, se está dedicando, no a nivel nacional, sino se está dedicando aquí, al pago de los intereses, que son posuneros, porque cuando se construyó, la Unión Europea, cuando se planteó, en el Banco Central Europeo, se planteó, que no podía, prestar, dinero a los estados, que tiene que ser a través de los bancos, y uno lo prestará a los otros, lo cual nos parece, una, una absoluta atrocidad, políticamente, es una, una, un, 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 y, un, que no tiene por qué ahora mismo pagar los ciudadanos y ciudadanas. Y de verdad que se ha hecho con una falta total de elección, porque cuando aquí se impuso los planes de ajuste, no se permitió a los ayuntamientos decir, no, este plan de ajuste, este ayuntamiento no lo puede llevar a cabo, porque eso supone eliminar todos los servicios que damos a la ciudadanía. Se impuso, y no creemos que sea justo, imponer eso a un municipio, a la ciudadanía, a cambio de dar todo ese dinero a estas entidades que les digo yo que nos parece que son usureras. Nos parece que otra alternativa tiene que ser más municipalismo. Miren, cuanto más crisis hay, más servicios públicos que hay, más protección pública que hay. Y es verdad lo que ha dicho el señor Vélez, se están implementando políticas públicas aquí para hacer frente a la crisis, para proteger a las personas. Pero a nivel nacional y a nivel autonómico nos están estrujando tanto que nos están dejando sin presupuesto, para hacer frente a todas esas necesidades que tienen nuestros ciudadanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no ser sumisos y ser rebeldes con el Estado Nacional y con el Estado Autonómico que están utilizando los ayuntamientos, a los municipios, para eliminar servicios. Estamos ahí siendo simplemente ejecutores de sus recortes. Y eso, yo creo, en la posición de Izquierda Unida es que no podemos, que hay que rebelarnos sobre esas políticas y que hay que ir a la ley y decirle no, ya está, no, los vecinos y vecinas no pueden sufrir estos recortes. Porque en determinado momento aquí se planteó en España un cambio constitucional terrible, terrible, que fue acordado ante el Partido Popular y el Partido Socialista, que fue el cambio de la Constitución. El cambio del artículo 135 de la Constitución, que dice que antes se pagará la deuda que cualquier otra cosa, que antes se pagará la deuda que la sanidad, que las pensiones, que la educación, que antes se pagará la deuda que las políticas de inclusión social. En el último pleno que se celebró en este ayuntamiento, hace poco se municipalizó el servicio de basuras y de limpieza en este municipio. Y eso supone un ahorro económico. Ese ahorro económico, podríamos decir, bueno, lo vamos a dedicar a las políticas, para hacer políticas para la inclusión social, para la gente que ahora está en este nuevo municipio, que tiene una situación precaria. Vamos a dedicar ese dinero para eso. No te deja. Los planes de ajuste dicen que todo lo que corres en un sitio, tiene que ir dedicado al pago de la deuda. Nunca puedes dedicar ese dinero a otros oficios, que sean necesarios, si lo hay un premito, que tú veas que sean necesarios. A mí me parece que no esté pensado sobre el pago de la deuda estrictamente bien pensado. Nosotros hemos pensado para decir, esto lo vamos a encaminar por aquí. Entonces, en ese sentido, nosotros defendemos más democracia participativa. Mucha más democracia participativa. Mucha más participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública. Mucho más control de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública. Yo creo que ahí sí que yo he hecho una, digamos, un reconocimiento de culpa. Yo creo que en algo hemos apoyado los ciudadanos y ciudadanos, todos nosotros, y es el delegar demasiado. Hemos delegado demasiado en los estamentos políticos, en los estamentos sindicales. Nos hemos apartado de lo que es una frase que me he comprado en el principio del curso, que fue que todos estamos creando una historia. Todos estamos construyendo el presente y el futuro. Y todos debemos participar. Y lo hemos bajado en manos de otros. Nos hemos dedicado a otras cosas. Nos hemos dedicado a la vida más del ocio. Nos dedicamos más al fútbol, nos dedicamos más a otra cosa. Y no estamos viendo que se está destruyendo nuestro presente y nuestro futuro. Y en ese sentido vemos que los ayuntamientos tienen que ser organizaciones que tienen que estar abiertas a la participación ciudadana y tienen que potenciar la participación ciudadana. Porque los ayuntamientos, los municipios, van a ser los que van al embrión donde se va a producir esa transformación social que durante todas las conferencias también se habla. Mire, ayer, por ejemplo, aquí en San Andrés, se organizó una actividad que a mí me parece muy interesante. Yo no sé si ustedes conocen las cuentas de finales. ¿Las conocen? No. Bueno, las cuentas de finales son los contextos. Los consejos, la forma de gobernarse los pueblos, las entidades locales, localidades. Los bienes comunes los gestionaba, digamos, entre los vecinos. Aquí los vecinos elegían. En León, esta tradición de la gestión de los bienes comunes es muy importante. Y tienen grandes propiedades. Tienen todo, por ejemplo, montes, agua. Que dice que tienen las entidades locales. Los juntas de finales tienen grandes riquezas que son los bienes de todos los habitantes de esa localidad. Los bienes comunales no han dado empleo a la gente, pero han dado sustento. Era eso a lo que la gente siempre podía acudir. Pues hasta ahora era la hernia, o el agua pública, o hacia los cementerios. Hacían muchas obras que eran para bienestar del pueblo. Con trabajo a veces, lo que se llamaban as terrenas. Era trabajo voluntario. Es decir, el pueblo de alguna forma. Bueno, pues esas entidades locales ahora se establecen que tienen que desaparecer. Eso, que esto han luchado y eso hay que desaparecer. ¿Por qué? En las nuevas regulaciones, en la nueva ley esta de sustentabilidad y repartimentación de la administración local, ya se plantean unos pasos. En principio se ha tenido que desaparecer directamente. Ahora ya va a ir por etapas. ¿Por qué se quieren desaparecer estas administraciones locales, que son puramente democráticas, que gestionan bien los bienes públicos, porque son del pueblo y si no el pueblo puede presionar mucho? ¿Por qué se quieren desaparecer? Porque tienen muchos bienes. Son muy ricos. Ustedes piensan en la caja, en el agua, en la cuestión forestal, en los particiólicos que se empendan y se empendan algunas veces ahí. Quiero decir que son muy ricos. Son muy ricos. En la cuestión ecológica, por ejemplo, ecológica. Entonces ahí, lo que se quiere es que toda esa vicenda que ahora está gestionada por los pueblos, ya no se ha gestionado por los pueblos. Y se empendan. Y la idea es que eso lo gestiona la empresa. Porque no tiene que dar sustento. Tiene que dar beneficios económicos. Porque se está implantando una vida en la que todo tiene que ser rentable y económica. Esa visión economicista que nos comentaba el doctor Gengueles de esta vida. Todo tiene que dar beneficio económico. Todo tiene que dar beneficio económico. No beneficio social. Eso está hablando de beneficio social. La educación da beneficio social. La sanidad da beneficio social. Pero lo que quieren no es beneficio social. No es beneficio para todos. Es beneficio económico y que lo tenga que no pueda pagar. Bueno, pues en ese sentido nosotros y nosotras defendemos más democracia participativa. Defendemos que haya presupuestos participativos. Defendemos que la ciudadanía participe en decir en qué se gasta dinero y cómo se gasta y qué horas vamos a hacer. Porque a veces cuando nos interesa son esas obras que se están planteando. Porque aquí en este ayuntamiento se han hecho muchas obras que no tenían que haberse hecho y que eso es parte de la venta. Y que si los vecinos y vecinas y vecinos hubieran dado la oportunidad de decir que no, pues otra cosa sería. Porque igual podría tener que no dar un par de tres veces. Porque igual para el parque teníamos que ser suficiente. Pero igual teníamos que tener otros servicios. Y en ese sentido nosotros creemos que los presupuestos tienen que ser participativos. Tiene que participar la ciudadanía que decir yo quiero que gastes en esto, pero no en esto. En esto no te gastes ni un duro porque esto no sé a quién le beneficiará, pero a la ciudadanía no. Eso a veces cae dificultades para poner en acuerdo la ciudadanía. Pero es importante ser activado colectivo. Y que la ciudadanía tenga que pensar no en mi beneficio personal en este barrio, sino colectivamente. Que es lo que nos beneficia más con un municipio. También defendemos que los servicios sean públicos de titularidad y de gestión. El señor Vélez ha dicho que aquí ha habido muchos servicios que son de titularidad pública, pero de gestión que se ha privatizado. Y si es verdad que tienen unos contratos leoninos. Que sean igual, porque se han privatizado en un determinado momento, en que parece que las cosas iban fenomenal, pero que se han hecho unos contratos leoninos. Mire, yo aquí les voy a recordar, no sé si ustedes se recuerdan, hace como cuatro años o así se privatizó el servicio de aguas de León. Hubo bastante polémica, porque el servicio de aguas de León, que era público, estaba dejando beneficios al ayuntamiento. Estaba dejando, creo que en ese momento estaba dejando como un millón de euros al año de beneficio. Se ha privatizado y desde que se privatizó, se ha estado subiendo el coste del agua de forma continuada. En este ayuntamiento tenemos el servicio de aguas privatizado hasta el año 2046. Hasta el año 2046. A un coste que valore usted, que valore usted. Entonces nos parece que los servicios tienen que ser públicos y de gestión pública o de gestión social. Pero no puede haber servicios públicos, gestionados privadamente, porque entonces ya entra el interés económico. Y nosotros creemos que tiene que haber interés social. Los ayuntamientos también toman decisiones políticas y tienen como herramienta, digamos, para modular su ejercicio político, los impuestos municipales. En ese sentido, yo creo que los impuestos municipales tienen que ser que nos ayude a la reactivación económica y no solamente a la recaudación económica. Yo sé que no...